La vida cristiana práctica no es otra cosa que la esperanza cristiana en acción. Y la esperanza que Él nos da es de que si nosotros llegamos a esa ciudad de refugio, seremos salvos. Su resurrección garantiza nuestra salvación y estamos seguros en sus manos. Los verdaderos creyentes no quieren volver jamás a ese miserable mercado de esclavos. No os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Confiamos plenamente en lo que han hecho. El día del juicio final nada nos pasará porque todo juicio cayó sobre Jesús en la cruz del Calvario. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder. Buscad y ved que es bueno que va. Dichoso el hombre que en Él confía. Te ofrece el perdón de todos tus pecados. Te ofrece justicia, una justicia que no es tuya. Así que lo más importante de la segunda venida no es lo que va a pasar contigo y conmigo. Es lo que va a pasar con Jesús.